El jurado de expertos ha decidido entregar el premio CITAT 2012 en el rubro Instalaciones e Infraestructura de la disciplina Tecnología Aplicada a la Producción de Carne y Leche al siguiente ganador. Positivo contador para vacunación animal de Ignacio Iturriaga y Juan Maronese. Este equipo consiste en un contador digital para la vacunación animal. Se coloca sobre las pistolas de vacunación y lleva a una cuenta de las dosis aplicadas sobre los animales. Un pulsador se presiona al gatillar la jeringa y envía una señal al contador digital. Con este producto se puede constatar la cantidad de animales que el productor posee en un solo paso y controlar los animales sometidos a planes oficiales de vacunación. Kit Solar Peong de Cipolati Argentino y otros. Este kit es una cerca eléctrica solar con batería incorporada. Los modelos varían desde 10 hasta 120 kilómetros de alcance. Estos kits solares tienen una batería incorporada que le dan una autonomía de 7 días sin recibir sol o carga externa. Su panel solar incorporado en el mismo gabinete del equipo tiene una vida útil de 25 años y una garantía de 10 años. Bien, señoras y señores, entonces, en esta disciplina tecnología aplicada a la producción de carne y leche, instalaciones e infraestructura, el ganador del premio CITA 2012 es Ignacio de Turraga y Juan Maronese por dispositivo contador para vacunación animal. Con este producto se puede constatar la cantidad de animales que el productor posee en un solo paso y es una herramienta importante para el control de los animales sometidos a planes oficiales oficiales de vacunación. Tarjeta Garilla Rural es la tarjeta que su campo necesita porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Garilla, siempre junto al campo. Gozo de todos los beneficios desde BancoGarilla.com.ar Banco Garilla, siempre junto al campo.